Con el permiso del Presidente y de la Mesa Directiva. Mientras la mayoría se hace chiquita, nosotros estamos en movimiento y trabajando. Es tiempo de los jóvenes. Quintana Roo es un Estado que tiene el mayor nivel de jóvenes a nivel nacional. Son el 33.8%. Es decir, medio millón de jóvenes entre 12 y 19 años. La democracia ha ido evolucionando en nuestro Estado. En años pasados se dieron grandes pasos para esto. Se incluyó el requisito de que dentro de las planillas de los honorables ayuntamientos fuera una fórmula de jóvenes. Sin embargo, dicho requisito dista mucho de una verdadera realidad. Porque los jóvenes no solo necesitan un pequeño espacio, sino un espacio grande para poder debatir sus ideas, para poderlas plasmar en un Quintana Roo que hoy es su casa. Por eso es que en Movimiento Ciudadano, en el último proceso electoral, y desde esta tribuna saludo al maestro Adrián Armando Pérez Vera, secretario de Acuerdos, quien fue desde el primer día uno de los impulsores para llevar a cabo junto con Movimiento Ciudadano y un servidor como coordinador, la lucha para que en el proceso pasado los jóvenes fueran una realidad. Tres partidos se opusieron. La sala regional de Jalapa nos terminó dando la razón y con eso ganamos la primera batalla. El tribunal de Quintana Roo también nos da la razón. Pero la guerra había que ganarla de fondo. En esa ocasión se dio pausa que los jóvenes fueran los que representaran esta legislatura. Y como un dato, solo el 2% de los que formamos parte de esta legislatura tienen menos de 30 años. Solo, perdón, el 8%, solo 2 diputados de los 25 tienen menos de 30 años. Por eso nosotros no claudicamos en esta lucha. Movimiento Ciudadano va a pelear los espacios de los jóvenes. Y hemos decidido dar la batalla y estamos seguros que los diputados que integran esta décimo sexta legislatura pondremos todo un debate, pero sobre todo en el centro de esta iniciativa una verdadera representación de jóvenes para tocar los temas que esta generación quiere hablar. debatamos sobre el cambio climático sobre las nuevas tecnologías debatamos sobre el cuidado animal la innovación empresarial la diversidad sexual la familia el turismo la sustentabilidad que esa es la agenda que hoy queremos escuchar en este Congreso. ya basta de solo usar a los jóvenes en campaña para llevar el tambor y la corneta ya basta de solamente ser parte del discurso y la demagogia y no ser en la realidad una representación que nos lleve a construir una mejor democracia. La inclusión y la postulación política de los jóvenes en los partidos estoy seguro que dará a México la muestra de que Quintana Roo va a ser pionero en esta gran iniciativa que el 20% de los espacios sean para jóvenes menores de 30 años y tengamos candidatos en todos los partidos políticos menores de 30 años y tengamos un Congreso joven. Pues como reza y versa nuestro himno a Quintana Roo ya tenemos selva ya tenemos mar estamos construyendo nuestra historia y ahora vamos por la juventud. Es cuanto diputado presidente muchas gracias.